En busca del mediodía, Alfredo y equipo te acompañan en NBR FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hace un par de días recibí un flyer que decía, dos días faltan, pero dos días faltan, ¿qué es esto? Claro, empecé a mirar en detenimiento y detrás tenía la imagen de la Trentino, y dice, ¿qué vuelve la Trentino? Que entró en obras, toda una movida ahí, en las vidrieras, parecía que estaba lleno de obreros trabajando, y era gente trabajando. Así que la Trentina abre hoy otra vez, a partir de las 21, Franco, querido. Hola, Alfredo, ¿cómo andás? Qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecerte por la invitación. Un placer. ¿Cómo estuviste en la fiesta del Tambero? Bien, bien, estuvo muy lindo, estuvo muy lindo. Muy bien avanzado, mucho trabajo. Yo cuando escuchaba degustación de pizzas me venía al estanche. Te veíamos bastante seguido por el estanche. Cuando, claro, cuando no había degustación me iba, pero cuando yo había degustación volvía. Ranquito. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, mucho trabajo también, ¿no? Sí, mucho trabajo, mucha gente, gente afuera que vino a conocer la rural y toda la fiesta. Te vi hablando con el ministro, ahí le estabas explicando todo un proyecto. Vino a visitar el ministro con Facundo y, bueno, le comentamos un poco lo que estamos haciendo con el sector de la pizzería y con Iltrento, a su vez, que en realidad también fuimos a mostrar Iltrento. Claro. Por ahí hay mucha gente que no lo conoce, no sabe que es nuestro. Entonces, eh... Para quien no sabe, contá brevemente qué es Iltrento. Iltrento es la industrialización de las pizzas de la trentina, de la famosa receta de la pizzería, tratamos de industrializar nuestro producto para llevarlo a ciudades vecinas y que, si pueden recorrer el país, que recorren al país. Es un producto congelado. Es un producto congelado, exactamente. Tiene más o menos seis meses de vencimiento, para que la gente lo pueda conservar en el freezer y que te salve. Claro, claro. Bueno, pero es que hay que poner, tomar la pizza, entonces agarrar, le ponen tomate, le ponen... Le ponen lo que vos quieras, eso también es la facilidad que tiene, que vos compras una pizza de muzarella, la armás en tu casa, la ponés en el horno 12 minutos. ¿Pero viene con la muzarella ya? Viene con la muzarella. Oh, y solo... ¿Con qué más viene? Tenemos de muzarella, provolone, cuatro quesos... Oh, pero es que te salva este... Tenemos varios gustos. No, yo pensé que era la prepisa nomás. No, 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 ya viene armada, sí, directamente. Qué bueno, eso sí que te salva. Eso sí, la verdad que cuando tenés poco tiempo, estás con los chicos, viste, que tenés que ir a la escuela, lo que sea. ¿Cómo se comercializa eso? Los gustos congelados están bastante al auge. ¿Dónde se comercializa? ¿Dónde lo compramos? Y acá en Navarro tenemos en varios almacenes, en varios supermercados del centro. La pueden encontrar en la 15 de marzo, en un minimercado Baltazar, en la Fiambrería. Bueno, hay que buscarlo. En varios lugares, sí, 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 el perco también tiene, la tablita. Bien. Franco, ¿y qué pasa con la Trentina, que está todo así en obras? La Trentina hace un año más o menos empezamos con el proyecto de renovarla porque veíamos que le enfocamos mucho al Trento y quizás habíamos descuidado un poco la imagen de la Trentina y creo que necesitaba un poco de renovación. Así que hace un año más o menos arrancamos con el proyecto de empezar a renovar con nuestra diseñadora, Sandra Salinas. Que también es autora de todo lo que hizo tu hermano Dinamico, ¿no? Sí, exactamente. Nico y tu hermano, Nico y Marcel. Ahí la conozco yo cuando empiezo a trabajar con Marcel y con Nico. Así que bueno, empezamos a trabajar juntos y avanzamos con el proyecto. Obviamente la idea era que arranquemos antes de la temporada, teníamos que organizar bien la fecha porque la verdad que hoy en día estar cerrado mucho tiempo también es un costo muy grande y un esfuerzo muy grande que hay que hacer. Entonces teníamos que planificar todo para que tengamos todo y cada vez que tenía que entrar una persona ya esté todo disponible para esa persona que trabaje y fuimos organizándolo y que se haga en el menor tiempo posible. Planificamos un mes, entre un mes y un mes y medio, tardamos un mes y una semana, así que por suerte estamos en tiempo. ¿Y qué nos vamos a encontrar hoy? Nos vamos a encontrar otra trentina. ¿Pero qué? ¿Pinturita? ¿La pintaste un poco? Sí, modificamos todas las reformas estructurales. ¿En serio? Sí, cambio de todo, inmobiliario, es otro lugar. Ah, yo dije, bueno, pintura blanca, unos cuadros diferentes y listo. Le pusimos mucha onda, tratamos de que quede lo mejor posible. Y no solo onda. No solo onda. No solo onda. No solo onda. La verdad que es un esfuerzo muy grande, un presupuesto muy grande, pero también nos gusta que la gente se sienta a gusto, que es algo importante, que cuando van a comer se sientan a gusto, porque no solo se trata de la comida, sino están en un lindo ambiente. Es todo un conjunto. Qué lindo. No hay una tensión. ¿Y pizza únicamente? No, pizzas. ¡Eh, loco! Tenemos milanesas, hamburguesas, sándwiches de lomito, sándwiches fríos. Ahora ampliamos un poco la carta. Y sí, tratamos de ir evolucionando en el tiempo. Pensá que arrancó papi y mami en el 94, sin interrupción, casi, cambiando de lugar. En el 94 al 22. Arrancó en la 24, en la esquina de la que es la venticula, donde está la fiscalía. Ahí en la esquina. Después fueron donde estaba la radio. A la 22, claro, acá en la 28 subimos también. En la 22 y en la 28, acá en la 28. Acá en la vuelta, sí. Sí, sí, sí. Y después, bueno, terminamos ahí. ¡Qué bueno! Y bueno, así. También estuvieron en la esquina. Ah, no. Estaban en la 22 y ten... En el que era Herford. Ah, también. Tenés razón. Sí. Pero, ¿cómo esto de estar en el revolucionario? Yo pensé que era pizza, bueno, una empanadita. No, tratamos, como te digo, de ir evolucionando y que captemos cada vez más clientes. Vamos a poner algunos tragos también ahora para que puedan disfrutar. Porque es un ambiente, si bien es un ambiente familiar, tratamos de que se junten muchos adolescentes. Sí, pero te van a matar, está frente a la plaza, te matan. Sí, te matan. Más que nada, bueno, los turistas también. Ah, ¿ves? No, te matan los precios. No, 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 Alfred. ¿Vos decís que no? Si es algo que tratamos siempre, de que todos se sientan a gusto y puedan ir a disfrutar la pizza. Qué bueno, che. Qué lindo. Si bien, obviamente, estamos atados a todos los costos de la mercadería y todo. Sí, yo estoy bromeando, yo estoy bromeando. Sí, sí. Franquito, bueno, y hoy, entonces hoy a partir de las 21. Hoy a partir de las 21, porque queremos estar bien preparados. Me suena a un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, un lugar para disfrutar, un lugar para compartir y poder disfrutar de una buena comida también, ¿no? Un buen trago. Sí, sí, un lugar de encuentro. Si vos vamos a comer algo, no necesariamente pizza. Un buen trago. No necesariamente pizza, también vamos a tener algunos snacks, nuggets, vamos a tener picadas. Nuevos sabores de empanada, no mucho, porque tampoco. Y sabores de pizza, ¿cuántos calculás? ¿El qué? Sabores de pizzas, tipos de pizzas. No, tipos de pizzas no cambiamos mucho, tenemos alrededor de 44. ¿24? ¿Sí oye decís 6? No, tenemos alrededor de 44 sabores y no agregamos mucho, agregamos algunos de verdura. Pero 44 es un montón. Sí, son muchos, sí, son muchos. Tenemos una amplia carta de pizza. Qué lindo, Franco. ¿Y hay que ser reserva? Este fin de semana no vamos a estar reservando, con el tema de que, como inauguramos, va a haber mucha gente que quiere ir, entonces tratamos de que sea medio por orden de llegada y después, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a reservar. ¿Ya tenés un teléfono de, sí, el mismo teléfono, el fijo? Sí, el fijo por el momento no lo vamos a estar utilizando más. ¿Viste que el fijo ya no? Ya no se usa más. Todos estamos dando de baja los teléfonos fijos. Sí, se usaba muy poco, así que ahora, como encima modificamos todo, tenían que venir a hacer cableo nuevo, entonces dijimos, bueno, vamos a sacarnos con el teléfono. Y porque con el teléfono, el WhatsApp, te hacían la reserva, tac, 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 es mucho más fácil. El teléfono, la red. ¿Ya tenés el teléfono que va a estar afectado ahí? Sí, 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 tenemos el mismo que es. Decínal. 22, 27, 44, 65, 50. ¿Es el mismo que antes? El WhatsApp, sí, 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 sí. Se puede llamar por teléfono ahí también. Repetímelo. 0, 22, 27, 44, 65, 50. Bueno. Franco, que tengan mucho éxito. Hoy vamos a pasar un ratito a saludar. Bueno, Alfred, muchísimas gracias. Y las pizzas del Trento son espectaculares también. Muchas gracias. Así que te felicito. Veo en vos un emprendedor muy activo, con mucha visión estratégica y que está haciendo las cosas muy bien. Así que vas a andar muy bien. Van a andar muy bien porque si te trabajas con un equipo. La verdad que le ponemos muchas ganas, que es lo principal. Gana, perseverancia, pasan cosas malas, cosas buenas, pero siempre estamos dispuestos a progresar. Genial, mucho éxito. Muchas gracias, Alfredo. Un placer, ¿eh? Franco, Dani Raba. Vamos a la Trentina. 22, 27, 44, 65, 50. Hay un llamado, un mensajito. Para Franco, un mimito será. Querido Franco, una vez más, una vez alguien me dijo que sos alguien que sabe lo que hace. Luego de un año de trabajo en conjunto puedo decir que es cierto. Agradezco la confianza que me diste para acompañarte en este proyecto. Sos gigante y me siento orgullosa de formar parte de esta etapa. Sandra, de estilo nómade. Listo, genial. Le mandamos un saludo a Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Le mandamos un placer. Muy profesionalmente, la verdad. Nos vemos luego. Muchas gracias. Ahí estuvo Franco, ¿eh? Repito, 22, 27, 44, 65, 50. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Auspiciaron este espacio. Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales. Camiones, autos, motos, accidentes personales, combinados familiares.